La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que se ha intensificado la campaña de lucha contra el dengue en todo el país. Estamos intensificando todas las campañas de salud y en particular la lucha contra el dengue. Una campaña de reforzamiento de acciones antiepidémicas general y luego particular la lucha contra el dengue. En todos los departamentos, municipios y localidades estamos conformando brigadas de lucha contra el dengue con la integración de los trabajadores de la salud, líderes y miembros de las redes comunitarias y los equipos de trabajo de los distintos sectores del modelo de salud familiar y comunitaria. En las brigadas especiales vamos a trabajar en la pesquisa, se llama, de personas con fiebre y atenderlos oportunamente y además realizar ferias en barrios y comunidades para atender a las personas con fiebre. Luego vamos a realizar encuentros evaluativos cada semana y a capacitar a las redes más y más para buscar a las personas con fiebre y luego proceder a incrementar todo el trabajo de abatización y eliminación de criadero. Una campaña especial que estamos trabajando y que empieza a desatarse a partir de hoy mismo. Por otro lado, informó sobre la renovación del contrato de línea de crédito entre el Banco Central de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este acuerdo permitirá fortalecer la estabilidad financiera del país y brindar mayor liquidez al sistema económico. El Banco Central nos informa que este 24 de septiembre se renovó una línea de crédito desde el BESIE para, hasta por 200 millones para apoyar gestión de liquidez de los bancos, y en este caso el Banco Central, la institución responsable de la política monetaria y cambiaria de nuestra Nicaragua. Finalmente, la vicepresidenta expresó su solidaridad tras el fallecimiento de la maestra Aide Palacios, quien pasó a otro plano de vida. La vicepresidenta recordó a Palacios como una mujer comprometida con el arte, el folclor y la enseñanza, resaltando su excelencia artística y su dedicación a la cultura nicaragüense. Y bueno, nos dejó la idea de estar acompañando a su familia en los tiempos más duros de su dolencia, que fue de años, pero una fuerza que tenía la Aide y que tenemos que tener todo frente a la adversidad siempre, fortaleza, fuerza. Al mal tiempo, buena cara, dicen, decimos popularmente, la Aide, la maestra, Aide Palacios, oriunda de Masaya. ¿Cuánto recorrimos Masaya en los años 80, Alejandro, ella que ahora nos deja, y cuánto reconocemos el aporte de cada uno y el aporte de la Aide como mujer dedicada al arte, al folclor, a la enseñanza, a la excelencia artística. De verdad, que solo tenemos que rendirle todos los sombreros, todos los sombreros a la maestra Aide Palacios, que al dejarnos en este plano de vida, plano físico, nos hereda un patrimonio invaluable. Tanto luchó por preservar las muestras, los signos, las señales más pequeñas, pero no por eso, menos importantes de nuestras tradiciones, de nuestro folclor a través de ella. Y de Alejandro, conocimos a doña Carmen Toribio, nos llevó a su casa a ver a la folclorista por excelencia, doña Carmen Toribio, abuela de Marta Toribio, que sigue precisamente esa tradición de folclorismo de excelencia. No despedimos a la Aide con lágrimas, con cantos, danzas y flores, honor a quien honor merece. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.